Este día tenemos la alegría de inaugurar este megacentro de vacunación en la tercera fase del Hospital El Salvador. Como ustedes saben, la pandemia ha tenido un dinamismo que nunca habíamos visto en el mundo. Al inicio, la mayoría de científicos, por no decir todos los científicos del mundo, no sabían cómo íbamos a lidiar con la pandemia. Incluso se decía, por ejemplo, que no se debía usar mascarillas. Entonces, cuando nosotros pusimos el mandato de que había que usar mascarillas, se nos criticó muy duro de parte de la oposición que decía que era ridículo usar mascarillas, de que había gente que no las podía comprar, de que no había suficientes mascarillas en el mercado, de que las mascarillas solo debían ser utilizadas por las personas que trabajaban en la salud. Sin embargo, nosotros seguimos insistiendo en que se debía usar mascarillas y tiempo después, mundialmente, se dijo que había que utilizar mascarillas. Creo que nadie ahora puede refutar de que la mascarilla es vital para prevenir el contagio de COVID-19. Pero en ese momento así fue. Y así fuimos viendo cómo cada vez que el tiempo pasaba salían nuevos medicamentos, nuevas formas de tratar el virus, nuevas formas de cómo el virus descubríamos que se podía contagiar. Y fue al inicio de la pandemia cuando decidimos construir un hospital totalmente nuevo. En ese tiempo se nos criticó, se nos dijo que era absurdo construir un hospital, que lo que teníamos que hacer era traer hospitales carpas, que necesitábamos poner unas carpas para que fuera emergencia. Y nosotros calculamos que el precario sistema de salud que nos habían heredado iba a poder aguantar los primeros meses de la pandemia ya que el crecimiento es exponencial. Pero iba a llegar un momento en donde íbamos a necesitar un hospital, el cual lo dividimos en tres fases. La fase uno llegó justamente a tiempo antes de que se desbordara nuestro sistema de salud. Y por eso que a diferencia de otros países es donde vimos hospitales desbordados, gente falleciendo en las calles, gente llegando a los hospitales sin que los atendieran, o como vemos aún en algunos países donde la gente hace cola para comprar un cilindro de oxígeno, o que la gente hace cola para entrar a un hospital durante horas, eso no lo vemos en El Salvador. Llegó la fase uno justo a tiempo, un hospital digno, moderno, el mejor hospital de Latinoamérica, aunque haya mucha gente que no le gusta que le digamos así. Pero es la realidad, no hay un lugar como el Hospital El Salvador en toda Latinoamérica para atender COVID-19. Y en esa etapa inauguramos 400 camas, todas con ventiladores mecánicos, todas con monitoreo digital, todas con todo lo necesario para poder atender pacientes graves de COVID-19. Y con eso descongestionamos todo el sistema de salud de nuestro país. Luego, inauguramos la fase dos. Y cuando inauguramos la fase dos con 600 nuevas camas que pudieran ser utilizadas para cuidados intermedios o cuidados intensivos, llegamos a mil camas con equipamiento para tener cuidados intensivos, cuando en El Salvador solo teníamos 30 unidades de cuidados intensivos funcionando antes. Ahora tenemos las mil camas del Hospital El Salvador, más 130 camas en el resto de hospitales, lo cual nos da una capacidad de 1130 unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, empezó a avanzar la pandemia, terminó la primera ola, y nunca llegamos a ocupar más del 60% de la capacidad instalada en las fases uno y dos. Por lo que decidimos de que ya no era necesario abrir tan rápido la fase tres, porque nunca se llenó la fase uno y dos. Lejos de eso empezó a bajar y la ocupación en el Hospital El Salvador andaba entre el 20 y el 30% de su capacidad total instalada en las fases uno y dos. Por lo tanto, ya no era necesario correr como estábamos corriendo en la fase tres, porque en las fases uno y dos podían aguantar perfectamente toda la carga de atención médica que necesitaban los salvadoreños. En ese tiempo, ya nadie criticaba de que por qué no habíamos traído una carpa, porque se empezó a ver que las carpas no funcionaban en la mayoría de países, ya que no brindaban las condiciones mínimas para nuestros trabajadores de la salud, para nuestros médicos, para nuestras enfermeras. Y además, cuando llovía, se inundaba, tenían que sacar a los pacientes, habían, bueno, vinieron cuatro huracanes, y pues eso afectó a los hospitales carpas que se tuvieron que cerrar en muchos países, gracias a Dios, no los escuchamos en ese tiempo, y gracias a Dios tuvimos un hospital digno, que no le pasó nada, que tuvimos a nuestros pacientes con la mejor atención médica posible, que incluso médicos de otros países, incluso del primer mundo, como de España, por ejemplo, dijeron de que era lo mejor que habían visto, y que ellos quisieran tener algo así en España, para atender a los pacientes de COVID-19. En ese tiempo, se nos decía que, ¿dónde estaba el plan? Se criticaba desde la oposición de que no teníamos un plan por escrito, y por supuesto que tenemos miles de páginas por escrito, pero ellos querían un plan rígido, como que si de alguna manera alguien iba a saber cómo iba a ser la pandemia, cómo iba a durar, cómo iban a ser los picos, cuántas olas iban a haber, cómo se iba a contagiar la gente, cuáles eran los medicamentos que iban a salir, cuándo iba a salir la vacuna, lo cual era imposible de saber, incluso si ustedes recuerdan, hace meses se decía que la vacuna iba a tardar al menos dos años en salir, y de repente salió a finales del año 2020. Todo esto fue saliendo en el camino, y por lo tanto un plan rígido, como lo que pedía la oposición, hubiera sido destructivo para nuestro país, y hubiera sido un gran daño en la salud de nuestra gente. Gracias a Dios, en lugar de tener un plan rígido, como se nos pedía, no los escuchamos otra vez, y tuvimos más bien una actuación flexible, una actuación dinámica, como en la pandemia, y una actuación que se adapta a los cambios, y a las necesidades del momento. Y así fue esta fase 3 del Hospital El Salvador. En El Salvador tuvimos una primera ola, en el mes de junio y julio, no hemos tenido una segunda ola, por lo menos no tan alta como esa, aunque tuvimos un conato de segunda ola en enero. Luego ese conato de segunda ola bajó, no llegamos a tener una ocupación mayor al 40% en el Hospital El Salvador, fase 1 y 2. Y ahora, que estamos viendo una tercera y cuarta ola, en la mayoría de países del mundo, estamos viendo confinamientos en Alemania, en Francia, en, bueno, casi todo el mundo, en Canadá, incluso lo vemos en Latinoamérica, en Chile, en Brasil, en Ecuador, en Perú, incluso aquí en Centroamérica, vemos redadas en Guatemala, y vemos un desbordamiento de la ocupación sanitaria, vemos un desbordamiento de los hospitales, de nuevo están entrando en una, como le llaman a algunos países, cuarta ola de COVID-19. Nuestro país, gracias a Dios, y gracias a todo el trabajo de nuestro equipo, de este gobierno y del pueblo salvadoreño, solo hemos tenido una ola, esperamos no tener una segunda, de la misma magnitud que la primera, y hoy por hoy, los contagios, aunque hemos tenido una pequeña alza en los últimos días, se mantienen bajos. Nunca hemos tenido ni cerca la necesidad de volver a un confinamiento, hoy por hoy no lo tenemos, somos de los pocos países en el mundo que podemos tener esa tranquilidad, tenemos toda nuestra economía abierta, no está cerrado nada, todo está abierto, restaurantes, bares, discotecas, negocios, comercios, mercados, todo está abierto. Y la población tiene que tener responsabilidad individual, responsabilidad personal de cuidarse, utilizar mascarilla, guardar distanciamiento social en lo posible, no salir si no es necesario, saber que el virus sigue allá afuera y que los contagios siguen allá afuera. Luego salió la vacuna, y como ustedes saben, ha sido difícil para los países que no son las potencias del mundo conseguir vacunas. Sin embargo, El Salvador ha sido capaz de conseguir vacunas. Hoy por hoy tenemos el mayor número de vacunas en la región, no solo a nivel per cápita, sino a nivel total. Tenemos más de un millón doscientas mil vacunas y en los próximos días van a venir más. Esperamos cerrar dentro de un mes con más de dos millones de vacunas, de las cuales ya hemos puesto más de un cuarto de millón de vacunas. Esto está muy por encima per cápita de cualquier país de la región y en total tenemos más, incluso en cantidad, cantidad total de vacunas que cualquier otro país de la región. Cada día estamos vacunando veinte mil personas, pero con este nuevo centro de vacunación esperamos vacunar treinta mil personas diarias. Como ven, en este centro de vacunación hay dieciocho mil metros cuadrados. Es un lugar inmenso. Hay suficiente espacio para tener área de vacunas, para tener área de observación, para que la gente esté durante el tiempo que le pongan la vacuna un poco después para ver que no tenga efectos secundarios, que gracias a Dios han sido mínimos y pequeños, como pequeñas calenturas o dolor en el brazo. Tenemos área de espera, los ingresos, como pueden ver, los pasillos son amplísimos. La gente puede entrar, tenemos sillas de ruedas, tenemos todo lo necesario para que la gente espere, para que la gente venga, para que la gente se vacune, para que la gente pase, para que la gente se registre, para llevar un control digital de cada uno de los salvadoreños vacunados, para hacerlo rápido, para hacerlo eficiente, para hacerlo seguro. Alguien decía, bueno, ¿y por qué no lo hacen al aire libre? Bueno, en primer lugar, no sé a qué lugar al aire libre se refiere, tal vez a un polvasal, o a una cancha de fútbol, pero ¿qué va a pasar cuando llueva? Estamos a un mes que empieza a llover y entonces ahí vamos a ver otro problema. Por eso es que, gracias a Dios, no hemos hecho mucho caso a la oposición, porque eso nos ha permitido tener las mejores soluciones y poder prever un poco, si bien la pandemia es dinámica y cambia todo el tiempo, podemos prever lo que va a pasar. Así como prevemos en un tiempo que los hospitales Carpa no iban a funcionar, así prevemos ahora que estar vacunando en canchas de fútbol no va a funcionar dentro de un par de, dentro de un mes, más o menos, cuando inician las lluvias. Así que tenemos este lugar totalmente techado, pero totalmente al mismo tiempo amplio, con suficiente ventilación, con suficiente espacio para el distanciamiento social, con suficiente espacio entre sí y sí en la espera, suficiente espacio entre sí y sí en la vacunación, y suficiente espacio entre sí y sí en la, en el momento de observación. Quiero decir algo que es importante. Cuando vimos la fase 1 y 2 del Hospital El Salvador, le demostramos a la gente y le demostramos al mundo que El Salvador no iba a estar a la saga en la salud. Creo que no está de más decirlo, aunque todo el mundo lo sabe, que el sistema de salud que nos heredaron era uno de los más paupérrimos de toda Latinoamérica. De hecho, El Salvador nunca sobresalió por su sistema de salud, todo lo contrario. Sobresalimos por tener un pésimo sistema de salud, con los hospitales cayéndose, los centros de vacunación estaban prácticamente con refrigeradoras podridas, sillas quebradas, techos cayéndose, en fin, ventanas quebradas, lugares donde uno pensaría debería estar, no es ni siquiera un lugar abandonado y ahí estábamos vacunando a nuestro pueblo. Imagínense cómo estuviéramos ahora en una pandemia si estuviéramos siendo administrados por los que tenían ese sistema de salud así, que son los que ahora critican que tengamos esto, que tengamos lugares dignos, modernos, seguros, cómodos, y de primer mundo para el pueblo salvadoreño que incluso compiten con los mejores lugares en el primer mundo. Pues cuando inauguramos la fase 1 y 2 del hospital de El Salvador y vimos esa calidad de instalaciones, la gente empezó a ver de que El Salvador sí podía ser mejor que los demás países y no era cierto que no existían los recursos para poder atender a la población. Muchos dicen, bueno, pero eso lo sacan de los impuestos. Por supuesto que lo sacamos de los impuestos. ¿De dónde más lo sacaríamos? Pero la diferencia es que son los mismos impuestos que se pagaban antes. Pero antes la gente sabe qué pasaba con sus impuestos y ahora se ocupan en devolverles atención y es por eso que tenemos el mejor hospital de Latinoamérica, tenemos uno de los mejores números del mundo, tenemos uno de los mejores manejos de la pandemia en el mundo y no lo decimos nosotros, lo dicen múltiples organizaciones, incluyendo la Organización Mundial de la Salud y tenemos ahora uno de los mejores centros de vacunación del mundo. Hay gente que empezó a criticar porque empezamos a hacer citas ya para mayores de 70 y 80 años, ya vacunamos a nuestro personal de salud de primera línea, ya vacunamos al personal de salud de segunda línea, ya vacunamos a los policías, bomberos, protección civil, fuerza armada, maestros del sector público, maestros del sector privado, médicos y enfermeras y trabajadores de salud del sector privado y ahora estamos vacunando mayores de 80 años y mayores de 70 años. Pero cuando anunciamos eso y a algunas de las personas les salía su cita que tenía que venir acá pero para poder venir acá tenía que ir a uno de los centros de transporte en donde tienen que llegar para venir acá, empezaron a criticar eso de que por qué no podían venir directo al centro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estoy seguro que los mismos que critican eso serían los que criticarían si hiciéramos acá que vinieran 10 mil personas y luego tuviéramos una aglomeración afuera y un tráfico imposible, los buses parando allá afuera, los taxis, los ubers, la gente parqueando su carro en las aceras, la gente aglomerada haciendo colas en la entrada serían los primeros que criticarían al gobierno por la desorganización, porque estamos aglomerando, etcétera. Así que haremos lo mismo que hicimos siempre. No lo vamos a escuchar y vamos a hacer lo mejor para la población y la población será el mejor juez de si lo estamos haciendo bien o mal. Los números serán el mejor juez si lo estamos haciendo mal. Nuestra economía totalmente abierta a pesar de que el mundo está en una cuarta ola de la pandemia serán el mejor juez y las organizaciones mundiales que han felicitado a El Salvador, incluyendo la Organización Mundial de la Salud serán el mejor juez de si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Quiero hacer otro anuncio este día y es que a partir de ahora pueden ingresar al sitio web de vacunación y de ahora en adelante pueden sacar cita para los mayores de 60 años. Ya estamos vacunando mayores de 70 y 80, pero a partir de ahora se va a poder hacer vacunación para los mayores de 60 años. Espero que la vacunación sea lo más rápido posible que podamos abrir nuevos centros de vacunación. Tenemos actualmente 162 centros. También nos atacaron por construir cabinas en una infraestructura pero ¿dónde tendríamos un lugar para tener las vacunas en frío, para tener aire acondicionado, para tener un lugar decente, para que cuando llueva estuvieran resguardados, etcétera, si no tuviéramos esos lugares, si no hubiéramos remodelado todos los centros de vacunación que antes, como dije, eran lugares cayendos y podridos y ahora son lugares dignos y lugares que no tienen nada que envidiar en ningún lugar en otro país del mundo. Y ahora inauguramos este megacentro de vacunación para 10 mil personas diarias, 10 mil salvadoreños diarios y luego inauguraremos nuevos centros de vacunación primero Dios. Quiero decir otra cosa y es que esta construcción y esta inversión que hemos hecho en la fase 1, 2 y 3 del hospital El Salvador, si bien actualmente es para COVID, la fase 1 y 2 para atención y la fase 3 para vacunación, en el futuro va a ser un hospital que va a quedar para múltiples enfermedades, es un hospital general que va a ser el de referencia en nuestro país, aquí vamos a atender enfermedades del corazón, vamos a atender cáncer, vamos a atender insuficiencia renal y otras enfermedades, vamos a construir quirófanos, etcétera, y esto que están viendo ustedes ahorita en esta fase 3 vamos a atender área de investigación, área de resonancia magnética, ataque, etcétera, y vamos a atender uno de los mejores hospitales de Latinoamérica acá en el hospital El Salvador, gratuito, así como la vacuna que es gratuita, es voluntaria y es universal. En este lugar se atenderán ricos, se atenderán pobres, se atenderán ancianos, jóvenes, se atenderán hombres, mujeres, aquí es igual, es público, es gratis, es para todos y no hay diferencia entre uno y otro, pero la ventaja es que es bueno para todos, es de calidad, es digno, es moderno, es seguro y lo estamos haciendo muy rápido y es importante que cuando veamos lo que está haciendo nuestro país, lo veamos a la luz de lo que está haciendo otros países del mundo y otros países de la región en donde, claro, quisiéramos vacunar más rápido, pero estamos siendo más rápido que muchos países per cápita, somos uno de los países que más rápido está vacunando en el mundo, somos el país de la región que más vacunas tienen, vienen más vacunas en camino, vienen más lotes, miren este centro de vacunación, miren este hospital que tenemos a la par, lo que se está haciendo en El Salvador ha sido reconocido en el mundo y ha sido reconocido por el pueblo salvadoreño que en un 97% aprueba el manejo de la pandemia, por supuesto que este es el 3% de opositores, pero lo importante es que esos 3% de opositores también van a recibir la vacuna, también van a ser atendidos si necesitan ser atendidos y también van a recibir un kit de medicamentos si llaman al 132 y se sienten mal, pero no es necesario que vayan a un hospital y también van a recibir toda la atención de este gobierno incluyendo paquetes alimenticios por la emergencia sanitaria y todas las medidas que se han tomado para atender la pandemia. En fin, para nosotros es un día alegre este día poder inaugurar esta fase 3 del Hospital El Salvador como centro, megacentro de vacunación donde a partir de mañana vacunaremos a 10 mil salvadoreños diarios y esperamos seguir dando buenas noticias a los salvadoreños. Hoy por hoy, varias noticias, la inauguración del centro, la apertura de vacunación para los mayores de 60 años y el hecho de que El Salvador, gracias a Dios, hoy por hoy no necesita y no se ve en el futuro cercano de un confinamiento ni cuarentenas de ningún tipo ya que nuestros casos se mantienen bajos, estamos vacunando a toda velocidad, tenemos suficiente capacidad hospitalaria instalada para atender una ola que ni Dios lo quiera pudiera venir y pedirle a la población que tengamos responsabilidad individual, que nos cuidemos, cuidemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros colegas y que al final nuestra responsabilidad tendrá mucho que ver en cómo nos va a ir como país y cómo nos va a ir con esta pandemia y el COVID-19 a la que todos queremos salir pronto. Quiero decirles que su gobierno va a continuar trabajando independientemente de la oposición, independientemente de lo que digan, va a continuar trabajando dándole a los salvareños lo mejor y creo que lo estamos demostrando y este día lo demostramos con la fase 3 del Hospital de El Salvador abriendo como megacentro de vacunación. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a nuestro país El Salvador.